Están dando la noticia que el día lunes tenemos que estar en la Ciudad de México firmando el convenio para recibir los recursos de un espacio que se tiene para el tema de violencia de género y también la noticia que nos dan que somos dos municipios a nivel nacional que lograron presentar un buen proyecto y que ahora se ve reflejado en estas acciones que se van a realizar en nuestras comunidades indígenas. Así es que estoy contento por el desarrollo de esta Secretaría, del equipo que está trabajando y que también como lo mencioné, falá que no tuviéramos la necesidad, pero como tenemos un problema real, pues hay que atacarlo y hay que presentar los proyectos para que nos permita poder disminuir el tema de violencia de género. Así es de que se suman dos doctores, dos psicólogos, dos abogados para poder hacer este trabajo en las comunidades indígenas, pero también vamos a sumar a otras dependencias, vamos a invitar a seguridad pública para que también pueda hacer algunas actividades de proximidad, también campañas con el DIF, así es de que vamos a darle la mayor apertura a este tipo de programas en nuestras comunidades y estamos contentos y satisfechos y además también decirles que estamos trabajando en lo que nos corresponde. Alcalde, lamentablemente.